Porque nuevas son cada mañana y grande es su misericordia, devoción matutina para adultos, abre tus ojos hacia un día diferente. ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! Para que lleve más fruto. Elie Wiesel, autor galardonado con el Premio Nobel de la Paz en su modélico libro La Noche, evoca su supervivencia de muchacho en un campo de concentración para judíos durante la Segunda Guerra Mundial. Estuvo en la cárcel barracón junto con su padre, que se consumía de disentiría. Cada noche les daban un cuenco de sopa aguada y una corteza dura de pan. Una noche, mientras Elie, que contaba con 12 años de edad, daba aquella corteza de pan a su padre para alimentarlo, uno de los judíos, colaboracionista que supervisaba a los prisioneros, gruñó al muchacho, que debía comerse aquel trozo de pan y olvidarse de su padre moribundo. Giesel describe la angustiosa lucha subsiguiente de su joven corazón, que vacilaba en aliviar su propio sufrimiento, dejando a su padre morir. ¿Por qué nadie quiere sufrir? ¿Verdad? ¿Crees que a Jesús le resultó fácil? Y no obstante, pudiera ser que la vía del sufrimiento sea la única vía a través de la cual los elegidos de Cristo pueden ser llevados a la plenitud definitiva de florecimiento espiritual, igual que Él? ¿Que si no podría haber querido decir Jesús cuando en la víspera de su propia muerte pronunció las palabras de nuestro texto de hoy? Todo aquel que lleva fruto, el Padre lo limpiará para que lleve más fruto. En esa sola declaración profunda, Jesús pone de manifiesto que la poda y el corte penosos de la vía dolorosa, la vía del sufrimiento son la senda divina a la floración y la fructificación más exquisitas posibles en la vida humana. La vía del sufrimiento es la vía de la misericordia. Piénsalo un momento. ¿Quiénes son las personas que mejor te atienden en tu dolor? ¿Los que no tienen idea de lo que estás soportando? ¿O las personas que personalmente han experimentado lo mismo? ¿Cuándo te han despedido de tu empleo, quién te atiende mejor? ¿Cuándo has suspendido una asignatura, cuando estás luchando con un cáncer, cuando estás sufriendo un divorcio, cuando lloras la pérdida de un hijo, cuando lloras por tu pecado? ¿Quién quieres que acuda corriendo, sino alguien que haya recorrido esa misma vía dolorosa, la misma vía del sufrimiento? ¿Cómo puede ser eso? Ah, porque cuando sufres, la misericordia te concede la capacidad no disponible hasta entonces de convertirte en misericordia empática hacia los demás, porque la misericordia no podría ser misericordia sin sufrimiento, y esa realidad precisamente les hace a Jesús y a ti tan enormemente especiales. Y en nuestro segmento de saludos, saludos para Zully, de parte de su amado esposo Alan González, ellos nos escuchan en Punta Arenas, Costa Rica. Saludos a Lidorka Germán, el saludo de su esposo Feliz Méndez, él nos cuenta que su esposa es fiel oyente a nuestros audios de matutinas, a lo cual agradecemos tan fiel sintonía, y les envío fuertes abrazos tototes y lluvia de bendiciones. Gracias por permitirnos ingresar a tu hogar, tu auto, oficina o trabajo. Devoción matutina para adultos, volveremos pronto para seguir conociendo más bendiciones para tu vida. Esta fue una presentación de Canaan 7 Day Adventist Church y Their Ministries. Escríbenos a de-ramos28 arroba hotmail.com ¡Te esperamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!